Bueno, pues la tenemos entre nosotros. Agradecerte, como siempre, el apoyo que nos puestas. No creo desvelar nada excesivamente confidencial si digo que viene de México llegando ayer. O sea que, bueno, pues es de doble agradecimiento, por tanto, Adela, tu presencia. Yo no voy a decir mucho de los datos y de todas las virtudes que te adornan y los méritos que adornan tu trayectoria profesional, más allá de decir que desarrollas tu trabajo físicamente desde una comunidad cercana, desde Valencia, pero es tu aportar, digamos, tu contribución a lo que ha sido el campo de la bioética, pues se extiende mucho más allá, como demuestra que vengas entre otras cosas de México. Y sin más os dejo con ella. ¿Esto se le da así? Sí. Vale. Bueno, pues ante todo, muchas gracias a Javier Judés por la cariñosa invitación para estar aquí esta tarde pues con las gentes de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, que a fin y a cabo son parte de la familia, ¿no? Entonces reunirse con la familia de vez en cuando siempre es un gusto, y más en la tierra murciana que, como saben muchos de los aquí presentes, pues forma parte ineliminable de mi biografía personal desde que estuve algún tiempo acá y tengo tal cantidad de amigos que para mí hoy estar aquí es un verdadero placer. O sea que esto es, bueno, un premio más que cualquier tipo de sacrificio que se pueda decir. El tema además que me pidió Javier que hablara me parece importantísimo. Yo no sé si después hay coloquio o no hay, pero sé que mañana hay una mesa redonda también sobre este tema y creo que es un tema fundamental en nuestro momento, nada menos que el tema de bioética y política. Yo quería empezar la charla por la segunda parte, es decir, por la parte de la política, para después aterrizar en la inserción de la bioética en lo que yo entendería como política democrática. Voy a empezar, pues, por la política y fundamentalmente por la política democrática y por una razón, porque en principio, como saben los presentes, la filosofía política, que es una de las ramas a las que yo me dedico, desde que nació, por lo menos desde Hipódamo de Mileto, que eso es del siglo V antes de Cristo, trataba siempre de dilucidar cuál es el régimen más perfecto para una sociedad, el régimen político más perfecto, y de hecho, cuando se tomaban los trabajos de filosofía política, siempre, la gran preocupación era cuál es el régimen político más perfecto. A partir de mediados del siglo pasado, después de la experiencia de totalitarismos, que fue una experiencia nefasta, las gentes llegaron a la conclusión, a un consenso amplio, sobre que el hecho de que el régimen más perfecto, o al menos el menos imperfecto, sería la democracia. Y desde entonces, en esa área en la que yo trabajo, no hay discusiones ya sobre los regímenes políticos, porque se da por sentado, en un amplio consenso mundial, que la democracia es el menos malo de los regímenes posibles. Sin embargo, los temas ahí, los problemas no acaban, sino que cuando las democracias se van poniendo en marcha, nos vamos dando cuenta de que hay una gran cantidad de problemas que tenemos que resolver para hacer democracias más profundas, para hacer democracias más auténticas. Y entonces parece que empieza el verdadero problema de cómo hacer una democracia o cómo hacer democracias auténticas. En ese sentido, se empiezan a tomar medidas de democracia, se empiezan a ver diferentes cuestiones, y hay un tema que es el que yo quería plantear esta tarde, puesto que solo tenemos un rato, tenemos que elegir un hilo conductor, y el hilo conductor va a ser el siguiente. Cuando se entiende que la democracia es un régimen muy adecuado, se dan sobre todo tres características fundamentales. La primera de ellas es que el sistema de contrapesos posibilita frente a los totalitarismos, que se instauren tiranías y que se instauren de nuevo esa serie de situaciones dictatoriales. El sistema de contrapesos hace que los totalitarismos, las tiranías, etc., las dictaduras, sean más difíciles, por lo menos, y que se puedan criticar desde la democracia misma. Pero, en segundo lugar, hay una razón ética profunda, y es que la democracia debería de ser el sistema que intenta hacer real la ciudadanía. El ciudadano es aquel que no es siervo y que no es esclavo. El ciudadano es aquel que es autónomo. El ciudadano debería ser aquel que es su propio señor. El que escribe el guión de su propia novela y es el protagonista de su propia vida. El ciudadano debería de ser autónomo porque no es siervo y porque no es vasallo. Y no debería de ser heterónomo. Y, además, eso, en el conjunto de la comunidad política, es igual en todos los ciudadanos porque todos son iguales en tanto que ciudadanos. La democracia debería ser, entonces, la realización de la autonomía igual de tal manera que la heteronomía, el ser manejados desde fuera, el ser mandados desde fuera, debería quedar totalmente abolido en un régimen democrático. Las gentes deberían poder hacer su vida y, además, hacerla de una manera igual. Y, en tercer lugar, dentro de este mismo orden de cosas, ocurriría, entonces, que la democracia es aquel tipo de régimen en que los autores de las leyes deberían de coincidir con sus destinatarios. Los autores de las leyes deberían de coincidir con sus destinatarios. Basada la legitimación de la dominación política, la legitimación de carácter divino, si no es por la gracia de Dios, por la que gobiernan los gobernantes, entonces, la única forma racional de legitimación es que aquellos que son destinatarios de las leyes sean también sus autores. De tal manera que se haga realidad aquello que decía la fórmula del contrato social y que Kant aplicaba en el caso de la libertad positiva, yo no debo obedecer más leyes que aquellas a las que hubiera podido dar mi consentimiento. En ese sentido, hay que tratar de conseguir que en una sociedad democrática los destinatarios de las leyes sean a la vez los autores de las leyes de alguna manera. Evidentemente, la pregunta es, ¿y eso cómo se articula? Porque se hace enormemente difícil articular dos lados de la cuestión. La autonomía de cada una de las personas y la soberanía popular. Al fin y al cabo, democracia quiere decir gobierno del pueblo, no de cada uno de los ciudadanos. Y sin embargo, yo estoy hablando de la autonomía de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo se articula la autonomía de cada uno de los ciudadanos con el gobierno del pueblo, que al fin y al cabo es lo que es la democracia? ¿Cómo articulamos al individuo con ese conjunto que es el que efectivamente tiene legitimidad? Como diría Habermas, ¿cómo se articula la autonomía moral con la autonomía política de cada uno de los ciudadanos? ¿Cómo casamos esas dos cosas? Yo voy a entrar por ese hilo conductor de cómo articular esos dos lados de la cuestión empleando un recurso que me parece muy útil que es el de la expresión gobierno del pueblo. ¿Qué quiere decir gobierno del pueblo desde esta perspectiva? Y desde ahí vamos a entrar en los temas de bioética. Como saben, gobierno del pueblo, el gobierno del pueblo se ha entendido en principio en dos grandes modelos como un gobierno de participación directa de los ciudadanos o como un modelo representativo. Podemos pensar en una democracia participativa directa o bien en una democracia representativa. La democracia directa, como saben todos los presentes, es la que, es verdad que es más un mito que otra cosa, a estas alturas de la historia, pero es la que tuvo lugar en la Atenas de Pericles cuando se entendía que en las pequeñas ciudades griegas se congregaban los ciudadanos, tenían el derecho a congregarse y directamente podían tomar las decisiones de la comunidad política. De tal manera que había una identificación entre los ciudadanos y el pueblo porque todos ellos decidían directamente cuáles eran las leyes que tenían que gobernarles. La manera que tenían de hacerlo es que todos tenían igual derecho a utilizar la palabra, es la isegoría, e igual derecho ante la ley, que es la isonomía. Todos podían utilizar la palabra, todos eran iguales ante la ley y podían, mediante la deliberación pública y la participación directa, tomar las decisiones que después iban a afectar al conjunto de la ciudad. Efectivamente, ahí aparece un elemento que después recordará Hannah Arendt y también Habermas, que es la fuerza del poder comunicativo. Se entendía, y así lo entendía Aristóteles en el libro primero de la política, que como el ser humano es el único dotado de logos, bueno, el ciudadano en este caso, no entremos con los esclavos y todas estas historias, el ciudadano es un ser dotado de logos, es un ser dotado de razón y de palabra, es el que puede deliberar con otros ciudadanos sobre lo justo y lo injusto, sobre lo conveniente y lo inconveniente. Con lo cual, la política, en último término, descansaba en el poder comunicativo de los ciudadanos que pueden deliberar conjuntamente sobre lo justo y sobre lo injusto. Y en ese sentido, eran sus propios señores y no eran siervos, porque ellos decidían sus propias leyes. Al final de la exposición, recogeré el tema de la fuerza del poder comunicativo. Sin embargo, saben ustedes que andando el tiempo, las polis griegas fueron convirtiéndose en estos estados modernos que tenemos en la actualidad y que van naciendo en los siglos XIV, XV, XVI, y en un estado enorme, en un estado moderno, es imposible que los ciudadanos participen activamente, directamente, en la toma de decisiones. Con lo cual, como recoge muy bien Benjamin Constant en su famosa conferencia de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, cuya lectura recomiendo a todos los presentes, pues Constant dice que no es posible ya una participación directa de los ciudadanos, sino que es necesario el gobierno representativo. El gobierno representativo. Entonces, pasamos de la democracia directa al gobierno representativo, que en principio es gobierno, todavía no democracia. Es gobierno representativo porque, entendía Constant, no solo es que los estados son enormes y las gentes no pueden ir a la asamblea, porque a ver dónde los reunimos, hay gentes que inmediatamente dicen bueno, pero ahora con el ordenador, pues uno puede ponerse en el cable y entonces en las terminales, etcétera, y entonces desde ahí podemos concurrir todos. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no, porque algunos no saben utilizar el correo electrónico, habría que tratar de que todo el mundo lo hiciera, quién formula las preguntas y cómo hay que responder a las preguntas, los ciudadanos tienen que estar escuchando todos los días cómo se van desarrollando todas las leyes, porque si no, a ver qué es lo que están votando, al final votan unos, no votan los otros. Parece que no es posible el hacer una democracia directa y sobre todo, porque decía Constant con muy buen acuerdo, es que cada vez la vida privada se le hizo más interesante a la gente y la gente es igual que los ricos mandan a resolver sus problemas a sus administradores y ellos se dedican a la economía, al comercio, a su profesión, etcétera, pues también en el gobierno representativo la gente se dedican a lo que verdaderamente les interesa que es su vida privada, su familia, sus amigos, la economía, el comercio y eligen representantes a los que envían para que ellos les resuelvan las cosas, con lo cual el político no es que goza de un valor especial, sino que es más bien el mandado que tiene que resolver la cuestión pública porque la gente está muy feliz en la vida privada. Decía Constant vayan con mucho cuidado porque si se dedican a dejarles las cosas a los representantes en sus manos, llegará un día en que les van a quitar a ustedes también su vida privada. Participen también en la cosa pública y no se duerman sobre los laureles porque al final si no los representantes serán los dueños no solo de la vida pública sino también de su vida privada. Pero aquí lo que se articula es un gobierno representativo no una democracia representativa. La democracia representativa es algo así como el círculo cuadrado porque se supone que tiene que gobernar el pueblo pero además tiene que hacerlo a través de representantes. ¿Cómo articulamos las dos cosas? El pueblo no participa directamente sino a través de representantes. ¿Esto cómo lo hacemos para que el pueblo sea de alguna manera el gobernante? El problema es enorme como todos los problemas políticos siempre se tiene que resolver con un más y un menos y un tira y afloja en cual que lo del Estado Nacional que es el Estado y luego el pueblo-nación pero que es la nación y que es el Estado siempre hay ahí una serie de composiciones que tienen que ir arreglándose más o menos. ¿Cómo se han ido resolviendo los asuntos? Pues en principio yo creo que de la democracia representativa se han dado dos grandes modelos el primero de ellos yo creo que los expone muy bien Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia y por eso los voy a comentar muy brevemente para recalar después en qué significará todo eso para la bioética Schumpeter en ese libro de 1943 habla de dos tipos de teoría de la democracia una teoría clásica y lo que él llama la otra teoría a la que no pone nombre la primera es la teoría clásica de la democracia y el ejemplo claro para él es el de Rousseau y dice la caracterización que da es la siguiente según la teoría clásica el método democrático es aquel sistema institucional de gestación de las decisiones políticas que realiza el bien común dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad note el respetable que aquí se insiste en que hay que realizar el bien común y que es el pueblo el que tiene que decidir por sí mismo las cuestiones en litigio eligiendo individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad la fuerza está en el pueblo los representantes tienen que hacer lo que el pueblo en realidad quiere ante esta caracterización dice Schumpeter esto no se da en ninguna parte del mundo ni se puede dar jamás entre otras razones porque hay dos conceptos que son vacíos que son el de voluntad popular y el del bien común no existe el bien común existen intereses en conflicto cuando se habla de que los gobernantes han de buscar el bien común en realidad lo que hay son intereses en conflicto y por otra parte tampoco existe la voluntad del pueblo porque lo que existe son muchos ciudadanos que tienen muchas preferencias que tienen muchos deseos pero no existe la voluntad común si vamos a tratar de medir la calidad de las democracias viendo donde se realiza el bien común donde se alcanza el bien común y donde se realiza la voluntad del pueblo no vamos a tener ni un solo país democrático sobre la faz de la tierra y no podamos a poder graduar cuáles son mejores y cuáles son peores la solución de Schumpeter que muchos han criticado pero me temo que es la que ha triunfado consiste en decir que hay otra teoría de la democracia que consiste en aquel sistema institucional para llegar a las decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo entonces es un sistema institucionalizado para llegar a decisiones políticas en que hay individuos que adquieren el poder de decidir mediante una competición por el voto del pueblo el mecanismo cambia lo importante es que hay una serie de individuos que se presentan con una serie de programas y que compiten entre sí para conseguir el voto del pueblo luego la gran clave es la competición por el voto del pueblo para poder después tomar las decisiones y el pueblo ya deja abandonado al representante para que él sea el que tome las decisiones esta es la teoría que más tarde se ha llamado teoría elitista de la democracia porque se entiende que hay un conjunto de élites de grupos que son los que compiten por el grupo del pueblo por el voto del pueblo ventajas de esta teoría en primer lugar que reconoce el pluralismo representado por las élites que acepta el hecho del caudillaje y la necesidad de expertos que cuenta con la natural o normal apatía del pueblo que permite castigar a los gobernantes que no actúan bien y que porque no se les elige de nuevo otra vez y que interpreta la vida política como otro asunto de la vida económica al fin y al cabo cuando alguien quiere vender un producto lo que hace es propaganda de su producto y los compradores son unos señores que votan por el producto y además votan con un voto euro que a la gente le resulta algo muy doloroso y que los nota muy pronto y que enseguida se da cuenta de si la calidad del producto es buena o es mala entonces cuando alguien vota por determinadas empresas está yendo a determinadas empresas que le gustan esas empresas y además enseguida ve si el producto le ha gustado o no se puede aplicar el mismo tipo de funcionamiento de la economía a la política diciendo los que compiten por el voto del pueblo lo que hacen es tratar de vender su producto a la gente y entonces las gentes compran o depositan el voto en una papeleta por el producto que les parece que les gusta más con la diferencia de que esto no se sabe enseguida sino que hay que esperarse cuatro años y además que uno elige entre una gama de productos muy limitada y además a los cuatro años pues a lo mejor ni siquiera cambia de producto porque el otro producto pues tampoco le parece demasiado mejor pero tampoco sabe demasiado qué hacer y entonces esto se convierte en esa competencia para conseguir el voto del pueblo conste que yo no estoy haciendo una crítica sino que me parece que la teoría de Schumpeter que a todo el mundo le parece desde el punto de vista moral muy deprimente tiene la ventaja también de saber en muy buena medida bueno con qué estamos contando porque creo que aquí es importante saber con qué cosas contamos para ver hacia dónde queremos ir creo que tenía razón Maquiavelo cuando decía ya está bien de gentes que imaginan repúblicas soñadas que nunca han sido ni serán vamos a ver qué es lo que hay y hacia dónde queremos ir qué es lo importante la teoría de Schumpeter puede resultar mejor o peor más emocionante o menos pero yo creo que en buena medida tiene algo que ver con lo que tenemos pero entonces la pregunta es si esto es verdad podemos seguir hablando de democracia como gobierno del pueblo las respuestas son múltiples por ejemplo Sartori en sus libros sobre la democracia que tiene unos libros excelentes sobre teoría democrática dice que la democracia no es gobierno del pueblo sino el gobierno querido por el pueblo el gobierno querido por el pueblo el pueblo no gobierna directamente sino que quiere ese gobierno luego la democracia es el gobierno querido por el pueblo pero claro Schumpeter dice ni siquiera querido sino elegido por el pueblo porque no se trata de que la gente quiera eso sino que entre la gama que se le ofrece eso es lo que elige a lo mejor quería otras cosas pero elige eso otros todavía restringen más el asunto y dicen ni siquiera elegido sino votado por el pueblo porque uno vota dentro de lo que tiene y la gente a veces vota a uno para castigar a otro y la gente piensa y hace el voto útil y hace el voto inútil y hace aquel tipo de cosas y entonces es el votado por el pueblo pero hay otros que corriguen y dicen no es votado por el pueblo sino votado por la mayoría del pueblo ni siquiera por todos pero luego vienen otros todavía más cenizos y dicen ni siquiera es la mayoría porque cuando la mayoría necesita de la minoría para gobernar al final acaba gobernando la minoría porque la mayoría le necesita con lo cual al final es el gobierno de la minoría y el problema es cómo podemos seguir hablando de gobierno del pueblo utilizando la palabra democracia bueno más o menos ahí estamos pero lo que sí es cierto entonces es que la democracia consiste de momento en el gobierno que ha sido votado por la mayoría que si necesita de la minoría echa mano de ella pero tener la mayoría es fundamental porque si no la minoría no hace absolutamente nada y entonces viene el gran problema que quiero plantear hoy y que va a recalar en los temas de bioética en uno de sus mejores trabajos lanza John Dewey una afirmación que a mí me parece excepcional y es la que trabajan muchos autores de democracia y liberativa y es la siguiente dice Dewey la regla de la mayoría es tan absurda como sus detractores dicen que lo es pero lo importante no es si la regla es criticable porque evidentemente es mejor la mayoría que la minoría y además es mejor la mayoría que la unanimidad porque imagínense los presentes para conseguir unanimidad la de negociaciones que hay que hacer y la de tiempo que pasa pasan generaciones mientras todo el mundo se ha puesto de acuerdo y aquí no hemos movido nada luego la unanimidad que suena maravillosamente bien no puede ser más conservadora espérese que hasta que no estemos de acuerdo todos aquí no se cambia nada evidentemente no puede ser la mayoría es lo menos malo pero lo que dice preocupa mucho la mayoría es mejor que la minoría mejor que la unanimidad porque eso es imposible pero el tema es cómo se forjan las mayorías y para contestar yo creo que hay tres modelos de democracia para la forja de las mayorías que serían la democracia emotiva la democracia agregativa y lo que yo llamaría la democracia comunicativa o democracia de los ciudadanos evidentemente el bueno de la película va a ser el último porque eso es lo que hace siempre alguien cuando expone primero habla de aquellos a los que va a criticar y después va a hacer su propuesta pero también el que engaña el que avisa no es traidor yo no creo que exista un modelo puro lo que estoy hablando es de tres dimensiones que me parece imposible eliminar ninguna de ellas pero yo creo que hay que profundizar sobre todo en la tercera siempre se dan normalmente las cosas mezcladas y creo que las tres dimensiones de la democracia son difíciles de eliminar pero el modelo puro primero sería atroz el segundo sería muy poquito deseable y yo creo que el tercero sería el más deseable de todos ¿qué es la democracia emotiva? pues sería aquella en la que las mayorías se forman por la manipulación de los sentimientos por parte de las élites políticas las mayorías se forman por la manipulación de sentimientos por parte de las élites políticas las élites políticas estas gentes que compiten por el voto del pueblo manipulan los sentimientos de las personas y consiguen forjar una mayoría una mayoría que ha sido forjada emotivamente es decir yendo al sentimiento yendo a aquello que a la gente le puede movilizar más avanzo ya porque voy a entrar después en ello que los temas de bioética son de lo más emotivo que puede haber en este mundo utilizar temas de bioética para engendrar mayorías no es difícil porque tienen que ver con la vida y con la vida amenazada y con el bienestar y con la salud y con lo que me va a pasar a mí y con y es muy fácil esos temas manipularlos para generar mayorías que sean obtenidas por la manipulación de los sentimientos en esta manipulación de los sentimientos hay como hay un colesterol bueno y un colesterol malo pues hay una retórica buena y una retórica mala y los que ya han leído algo de Aristóteles saben que hay una retórica buena por ejemplo yo estoy haciendo un ejercicio de retórica ¿por qué? porque si hubiera empezado a hablar de bioética todo el tiempo para agentes de la asociación de bioética fundamental y clínica pues en principio estaría perdiendo el tiempo miserablemente porque ustedes saben muchísimo de bioética entonces yo he empezado por la política para después incustrar el tema de la bioética y ya sé qué tipo de personas son más o menos y con qué tipo de gente cuento porque si no lo supiera y viniera a hablar de esto aquí como podría venir a cualquier otro lado pues sencillamente no conseguiría conectar y cualquiera que quiere comunicar algo tiene que intentar sintonizar y para sintonizar tiene que intentar entender un poco a su público evidentemente la retórica buena es la de aquel que sabe más o menos con qué sentimientos se va a encontrar con qué tipo de formación se va a encontrar con qué gente se va a encontrar para tratar de transmitir un mensaje que quiere pasar al público pero la retórica buena lo que quiere es utilizar ese mecanismo para dar argumentos que esas gentes puedan entender bien porque sintonizamos porque captan bien la comunicación que se quiere hacer y que lo que queremos es dar argumentos porque lo que tratamos es de convencer y no de persuadir para convencer hay que dar argumentos que las gentes puedan sopesar y decir me parecen más razonables me parecen menos razonables el arte de una argumentación que intenta sintonizar es el de la buena retórica pero el arte de la manipulación que es el colesterol malo consiste en tratar de conocer los sentimientos de las gentes por dónde van para tocar en la fibra sentimental y conseguir llevar a esas gentes a mi propio molino sin argumentación sino solamente con la persuasión emotiva en el terreno político la persuasión emotiva se utiliza muchísimo en todos los terrenos uno no puede ser un buen profesional de la oratoria si no sabe algo de retórica pero en el terreno de la política el discurso emotivo es continuo por supuesto en el de marketing para qué vamos a hablar y entonces en un coche maravilloso aparece al lado una señora estupenda que dice que tendrá que ver el coche con la señora entonces se está movilizando al respetable para decir si usted tiene ese coche fíjese la señora que se va a llevar entonces salen las feministas y dicen eso no puede ser que aparezca un señor estupendo también y entonces los señores con vista dicen pues sí señor señor estupendo y a partir de ahora el producto de la limpieza lo anunciará también el señor para que las feministas digan ese es un buen ejemplo y todos sabemos que los que dominan el mundo son los que dominan el marketing el marketing puede ser colesterol bueno o colesterol malo uno puede decir lo bueno que es su producto y eso es marketing bueno y uno puede decir que la señora que te llevarás que hay que ver lo que tendrás o puede hacer una cosa peor en la que voy a recalar después y que está prohibida desde el punto de vista del marketing pero no está prohibida en la política y debería de estarlo el tratar de conseguir que compren tu producto poniendo verde el del contrario que debería de estar castigado en el terreno de la política porque estamos hartos o por lo menos yo de políticos que en vez de decir lo bueno que van a hacer ellos no hacen más que decir lo mal que hacen los demás o que harían los demás y eso en el punto de vista del marketing está prohibido está castigado uno no puede decir que va a vender un producto detergente y decir que porque el detergente tal es malísimo y tal y el mío compré el mío porque los otros son desastrosos no usted tiene que hablar del suyo y en política hay que tener mucho cuidado de no hablar solo mal de los demás y no bien de uno porque tendría que estar castigado y decir pues mire penalización y así conseguiríamos muchísimo dinero y podríamos emplearlo en todas esas cosas que no lo empleamos porque hay que ver las multas que pondríamos muchos más que eso sí que sería índice de productividad bueno es que digo lo del índice de productividad perdón por los cursos pero es que leí en un periódico que el índice de productividad de una zona de Castellón había subido en la policía porque ponían muchas más multas y que a un señor no le habían querido lo habían mandado a otro sitio a un policía porque no ponía bastantes multas y estaba bajando la productividad hombre ¿dónde se ha visto que la productividad de la policía se va a poner multas al personal? bueno pues hecho este inciso vuelvo al colesterol bueno y al colesterol malo la retórica buena es la que consiste en tratar de argumentar convencer sintonizar la retórica mala sirve para la masa y no para el pueblo la democracia es el gobierno del pueblo y hay una diferencia entre pueblo y masa que es la masa la escuela de Frankfurt criticaba ya la democracia de masas que tenemos las masas son conjuntos de individuos atomizados cada uno de los cuales tiene sus intereses y va a lo suyo que tienen escasa relación entre sí que tienen escasa argumentación entre sí y a los que es fácil convencer emotivamente porque no tienen vínculos no tienen elementos comunes no tienen una tarea común las masas entonces ven maravilladas unos programas de televisión que hay que ver lo que incentivan al personal la masa es muy fácil de manipular porque la gente no tiene vínculos la gente no tiene relaciones son átomos no son personas sino átomos son democracias decían los frankfurtianos democracias de masas atomizadas no de pueblo que sería el pueblo a diferencia de la masa el pueblo es un conjunto de personas que sabe que tiene discrepancias que sabe que no coincide en todo que sabe que las preferencias los intereses van a ser diferentes porque partimos de que el desacuerdo es real pero sabe también que es posible intentar ir generando acuerdos a través de la comunicación a través de la deliberación a través de la argumentación es posible de alguna manera descubrir una voluntad común e ir generando lo que Aristóteles llamaba una amistad cívica ya sé que la palabra amistad cívica suena muy rara porque todo el mundo entiende amigos aquellos que nos vamos a tomar unos chatos y nos vamos a tomar unas copas si esos son los amigos de toda la vida pero luego existe esa amistad cívica que consiste en que cuando hay gentes en una comunidad política tienen que darse cuenta de que tienen unas metas comunes que tienen que conseguir juntos y que si no tratan de conseguir juntos esas metas comunes no se van a conseguir con lo cual se tienen que dar cuenta de que entre ellos hay un cierto vínculo que es el de la amistad cívica que no hace falta que después van a ir a tomarse nada porque además no se puede somos demasiados pero si darse cuenta de que tenemos unas metas comunes y compartidas que son esos mínimos de justicia que toda sociedad tiene que tratar de conseguir conjuntamente si no hay esa amistad cívica tampoco se consiguen metas comunes por eso lo adelanto aunque luego diré me parece que la crispación que se genera en la ciudadanía la enemistad que se genera en la ciudadanía los desacuerdos continuos cultivados son criminales y letales para una comunidad política que las gentes se sientan enfrentadas que se sientan enemigas continuamente eso hace que la comunidad cívica que la amistad cívica vaya al traste y que no haya metas comunes yo me acuerdo en una ocasión que fui a Zaragoza a dar una charla y empecé diciendo claro es que si no haya amistad cívica pues ustedes me mirarán mal porque ustedes dirán que trasvase del Ebro yo no y se supone que yo tengo que decir que trasvase del Ebro sí y entonces no va a haber amistad cívica porque ustedes me van a mirar mal desde el momento en que llego se quedó la sala helada y digo dios míos se lo han tomado en serio claro se quedó todo el mundo helado y lo más bonito es que una señora que empezó a hablar y planteó una pregunta me dijo ante todo bienvenida ante todo bienvenida esa había captado el mensaje porque la cuestión es bueno pero tenemos una serie de cosas comunes luego hablaremos de si es mejor el trasvase o la desalinizadora y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo porque a lo mejor viene un técnico y nos explica qué ventajas tiene una cosa y qué ventajas tiene otra pero claro si hay un partido que tiene que defender una cosa y el otro tiene que defender la otra pues vamos a acabar aragoneses y valencianos matándonos y los murcianos también están metidos todo se ha hecho de paso y además de nuestra banda creo claro entonces se cogen todos los temas y estamos todos crispados y al final nos odiamos absolutamente unos a otros y me parece que eso es destruir la amistad cívica con lo cual no hay posibilidad de tener pueblo no hay posibilidad de tener pueblo porque si estamos todos enfrentados no tenemos ninguna idea de tener una causa común lo cual no quiere decir que todos vamos a pensar lo mismo por supuesto que no pero sí que hay unas metas de justicia que tenemos que buscar en común y que me parece que para eso es criminal el construir masa y no construir pueblo la democracia agregativa es diferente de la democracia emotiva la democracia agregativa es más racional pero sí que parte de la convicción de que las mayorías se generan tomando a los individuos las gentes tienen sus intereses sus preferencias cada uno las tiene sus intereses sus preferencias y lo que se trata de hacer en un sistema democrático es de sumar los intereses de la mayoría agregar los intereses de la mayoría se suman los intereses y las preferencias de la mayoría y entonces hay partidos políticos que consiguen que la mayoría o la oferta que han hecho pues represente el interés de esa mayoría con lo cual agregamos con lo cual sumamos los intereses de las gentes esto parece lo más racional que se puede conseguir pero tiene sus grandes defectos el primero de ellos es que efectivamente seguimos contando con masa y no con pueblo seguimos contando con gentes atomizadas cada uno de los cuales tiene sus intereses y a lo sumo llega a conseguir que unos cuantos sumen los intereses que tienen pero no conseguimos pueblo seguimos con masa un poco más cultivada porque a lo mejor sabe que es lo que quiere aunque en eso de las preferencias racionales como decía Dal con mucha gracia siempre estamos haciendo estudios sobre la racionalidad de la votación y a lo mejor un señor vota una cosa porque su mujer no le dé la paliza en casa que a lo mejor es lo más racional del mundo pero claro es que eso de la racionalidad es algo muy peregrino cada uno tiene sus razones para votar en este mundo pero además esta teoría da por sentado algo que no es verdad y es que nacemos ya con intereses y ya con preferencias como si los intereses y las preferencias no se cultivaran socialmente al fin y al cabo no es que uno nace ya con estos intereses estas preferencias y estos gustos sino que socialmente vamos generándonos unos intereses unas preferencias unas motivaciones eso se va generando socialmente la relación social es fundamental para que las gentes vayan teniendo unos intereses o vayan teniendo otros pero además es posible entre las gentes deliberar y debatir y argumentar con esos intereses para tratar de ir forjando de alguna manera una voluntad común aunque sea en relación con los mínimos de justicia al fin y al cabo la tradición democrática de lo que habla es no de que la voluntad común se tenga sino que se genera se hace se forma se va haciendo día a día y recuerden todos los presentes la distinción que hace Russo entre la voluntad de todos y la voluntad general la voluntad de todos es la suma de los intereses de todos de las voluntades individuales cuando cada uno está buscando su propio interés eso es lo que dicen los agregacionistas la voluntad común es lo que representa la mayoría cuando todos están pensando en el interés común cuando el ciudadano se da cuenta de que lo que se está tratando en la ciudad no solo es que hay de lo mío sino que es lo que hay de todos nosotros que hay de los problemas comunes cuando estamos pensando en lo bueno para todos en que será lo mejor para todos entonces es cuando está forjándose la voluntad general de la que habla la ruso eso es algo que se trabaja eso es algo que se hace eso es algo con lo que no se nace sino que hay que ir impulsándolo de alguna manera yo propongo una democracia comunicativa o democracia de los ciudadanos pero antes de entrar en ella rápidamente para no aburrir al respetable a estas horas de la noche entra en juego y en escena la bioética a la cual no habíamos nombrado hasta ahora cuando se habla de diferencia de preferencias de cosmovisiones de intereses dentro de una sociedad democrática una gran cantidad de temas en los que hay discrepancias y desavenencias son temas de bioética una gran cantidad de temas son temas de bioética yo me he puesto un conjunto para que se vea hasta que punto pero los presentes pueden pensar en muchos más cuestiones como la investigación con células troncales todas estas son cuestiones debatidas en la calle investigación con células troncales transgénicos patentes distribución de los recursos sanitarios economía de la salud cuestiones medioambientales derechos de los pacientes derechos del personal sanitario cuestiones de vacunas medidas paternalistas de protección de la vida como por ejemplo el cinturón pónganse ustedes el cinturón no fumen ustedes la campaña del no fumar y últimamente pero que gorditos están los niños el tema de la obesidad son temas que están en la calle y que son temas que están relacionados con la bioética la formación de los profesionales dios mío que cruz con el tema de las facultades de medicina y los pobres niños que están deseando estudiar medicina y no pueden ni la selectividad y el MIR y el no sé qué y el no sé cuántos manipulación genética intervenciones neurocientíficas y he dejado para el final eutanasia y aborto no porque me parezcan los menos importantes sino para recordar al respetable que no son los únicos porque al final cuando uno empieza a leer los libros de Amy Goodman y Dennis Thompson sobre la necesidad de una democracia media que consiste en que los ciudadanos hablen de cuestiones morales y debatan sobre las cuestiones morales al final uno acaba encontrándose que todo el mundo se pasa todo el rato hablando del aborto yo tengo un doctor que ya es doctor que ha hecho la tesis sobre democracia deliberativa y la religión en el espacio público y ya en un momento le dije ¿me puedes citar un ejemplo por favor que no sea del aborto? no porque no me parezca importante sino porque no es el único recuerde todo el mundo que temas de bioética de conflicto hay muchos y que además hay cuestión de intereses es que hay mucha gente que económicamente le interesa que se hagan muchas cosas no piensen solo que estamos hablando de diferentes de cosmovisiones ni siquiera de diferencias de cosmovisiones religiosas porque hay muchas gentes de Greenpeace que están en contra de una serie de medidas medioambientales y eso es ética ecológica y Greenpeace no tiene nada que ver con una posición religiosa pero hay muchas gentes que están en contra de patentes de determinado tipo porque cree que se está dañando a muchas personas con el tema de las patentes en África etcétera etcétera y esas gentes a veces son creyentes y a veces no y hay muchas gentes que no les parecen bien como se está organizando la sanidad pública que tendría que ser mixta que no tendría que ser mixta y esa no es una cuestión de cosmovisión ni de diferencia religiosa tampoco las cuestiones de bioética son cuestiones de la sociedad y del Estado y de la sociedad civil y hay muchos intereses económicos en muchas cuestiones y hay muchas preferencias de personas en otras cuestiones y en otras hay diferencias de cosmovisión que algunas son religiosas y algunas no entonces me parece que es importante recordar que estamos hablando aquí de una bioética cívica que es la que está metida en una sociedad democrática en la que efectivamente hay posturas religiosas muy respetables que tienen que expresar su opinión pero que no los problemas de bioética son problemas únicamente del aborto y únicamente de cuestiones religiosas no nos confundamos porque no habremos entendido absolutamente nada bien estas son algunas de las cuestiones ustedes saben muchísimas más pero lo que es cierto es que de estas cuestiones para que en una sociedad se pongan en vigor las decisiones hay que tomar medidas políticas y tienen que pasar por el parlamento y entonces es cuando nos encontramos con bioética y política porque no se trata solo de que la sociedad civil hable de los temas sino que se trata de que estos temas después tienen que incorporarse en leyes que los políticos tienen que poner en vigor uno no puede decir nada más es que de esto hay que debatir en la esfera pública hombre claro que hay que debatir en la esfera pública pero la esfera pública decide las leyes las leyes las decide el parlamento y entonces aquí yo quisiera decir una serie de cosas que me parece por lo menos a mi que tienen su interés la primera de ellas bueno pero es que hay unos elementos mediadores que son los comités y las comisiones de ética hay comités en los hospitales hay comités en los centros de salud hay comisiones en locales globales bueno efectivamente hay comisiones que asesoran que hacen pero no toman decisiones sobre las grandes leyes en absoluto las leyes las tiene que tomar las decisiones del parlamento esto es una sociedad democrática y hay unas instituciones que tienen que hacer las cosas y es el parlamento hombre pero el parlamento nombra comisiones claro que lo nombra comisiones pero pregunte usted quien nombra cada comisión en este mundo y ya entenderá que es lo que va a resultar después pero ahora antes y me temo que mañana y pasado mañana es decir que las comisiones de bioética que se nombran desde ese tipo pues están muy mezcladas con lo que puede ser el nombramiento político de unas cuestiones y de otras pero dejando esas todavía aparcadas entonces viene la cuestión de y cómo se forman las mayorías en bioética porque el parlamento es el que tiene que tomar las decisiones y las decisiones parlamentarias obedecen a las decisiones de la mayoría o lo que ha querido la mayoría cómo se forjan las mayorías en bioética a mi juicio esa es la preocupación evidentemente hay que dialogar hay que todas aquellas cuestiones pero la cuestión es cómo se forjan cuando unas cuestiones de bioética quedan reflejadas en leyes yo creo que hay dos posiciones que son me parece bastante confundentes las dos una es la posición de los naturalistas puros y otra es la posición de los positivistas puros y me explico la posición de los naturalistas puros es la siguiente si alguien considera que una ley es injusta esa persona está legitimada para pensar que esa ley no es válida desde el punto de vista jurídico yo no sé si me estoy explicando la cuestión sería si alguien piensa que una ley es injusta ese alguien está legitimado para pensar que esa ley no es jurídicamente válida no es aceptable jurídicamente no es aceptable no es jurídicamente válida la identificación entre ley injusta o ley justa y ley válida no existe una ley jurídicamente válida es aquella que ha conseguido pasar todos los procesos adecuados en una sociedad democrática si una ley la determina la promulga el parlamento la determina el parlamento es una ley jurídicamente válida todas las leyes jurídicamente válidas son leyes justas toda la población entiende que todas las leyes jurídicamente válidas son leyes justas o puede haber una parte de la población que entienda que una ley jurídicamente válida es injusta efectivamente lo cierto es lo segundo con lo cual se permite la objeción de conciencia la objeción de conciencia en una sociedad democrática es clave yo escribí otro artículo que se titulaba objeción de conciencia y calidad de la democracia porque efectivamente puede haber una parte de la población que considere que una ley es injusta tiene que aceptarla como legítimamente o como jurídicamente válida pero puede objetar y presentar la objeción de conciencia y es cierto que la objeción después le tiene que ser reconocida y si no le es reconocida y él sigue o ella entonces se convierte en un desobediente civil y entonces tiene que hacer su campaña de desobediencia civil ejemplo clarísimo pues el tema del servicio militar el servicio militar en un momento determinado era una ley jurídicamente válida una serie de objetores fueron en contra de la ley les metieron en la cárcel fueron desobedientes civiles y ahora se ha terminado el asunto pues porque la ley se ha derogado entonces no es lo mismo que una ley sea jurídicamente válida que que sea una ley justa para la totalidad de la población puede haber parte de la población que no la dé por buena en ese sentido creo que los naturalistas no aciertan pero en el otro lado los positivistas que entienden que es lo mismo legítimamente válida que justa creo que también se equivocan porque hay parte de la población que puede pensar que es injusta que no sé si estoy explicándome pero es que me parece que es un tema crucial porque algo puede ser legítimamente muy válido desde el punto de vista jurídico y sin embargo parte de la población tenerlo como injusto y entonces viene el problema grave a mi juicio había dicho que la democracia tiene que ser aquel tipo de régimen que intenta para que los autores de las leyes se identifiquen con los destinatarios no sé si se acuerdan porque después de tanto rato a lo mejor ya el personal se ha aburrido pero la cuestión era que los autores de las leyes deberían de coincidir con los destinatarios pero claro si hay un conjunto de destinatarios que consideran que la ley es injusta entonces no hay coincidencia ¿cómo lo hacemos? pues lo hacemos de manera que tratemos de acercarnos cada vez más a un tipo de democracia en el que las leyes puedan ser las lo más acordadas posible por la sociedad y lo más tenidas por justa por parte por la mayor parte de la sociedad aunque siempre quedará gente que no estén de acuerdo con la ley estamos en sociedades pluralistas sabemos que el desacuerdo es ineliminable el desacuerdo es ineliminable el desacuerdo solo se puede eliminar desde una dictadura que se dice que todo el mundo piensa así y se acaba la historia pero en cuanto dejamos libertad el desacuerdo es ineliminable pero lo que no es ineliminable es la voluntad decidida de intentar llegar a acuerdos ¿por qué? porque sabemos que en cuestiones de bioética que son cuestiones de justicia hay que intentar llegar a acuerdos para que parte de los destinatarios de las leyes no se sienta injustamente situada hay que intentar con voluntad de acuerdo con voluntad de argumentación tratar de ver si descubrimos acuerdos conjuntos porque si no tendremos una parte de la población que estará encantada y una parte de la población que entenderá que la ley es injusta cuidado no estoy hablando de preferencias no estoy hablando de caprichos estoy hablando de justicia e injusticia que es algo muy serio para las personas y que es algo nuclear en cuestiones de bioética no estoy hablando de si una persona quiere tener los ojos azules o verdes eso no me interesa me interesan las cuestiones de justicia para las que sí que me parece que hace falta esa amistad cívica que trata de encontrar acuerdos un ejemplo elemental si empezamos una discusión y ahora perdón pero voy a coger el tema estrella si hablamos del aborto y uno dice usted está a favor de la cultura de la muerte mal comienza si el otro dice usted está en contra de las mujeres mal comienza no sé si me explico pero mal comienza si ya empezamos diciéndole al contrario usted lo que pasa es que es un facha mal comienza usted lo que pasa es un progre no sé mal comienza es decir las cuestiones de justicia son las que nos tienen que interesar más en una comunidad política porque son aquellas en las que tenemos que intentar ponernos de acuerdo para que nadie se sienta lesionado en sus convicciones de justicia porque que de un fútbol todos los días es algo que no se puede evitar y yo ya me he resignado pero entiendo que de alguna manera tampoco es tan injusto puedo sobrellevarlo porque afortunadamente hay otras cadenas difícil difícil porque para encontrar una pero bueno aún uno dice esto no me importa pero en los temas que he mencionado antes de prisa ya no me da lo mismo como sea la distribución de los recursos sanitarios no me da lo mismo como sea la articulación de los centros de salud y de las y de los hospitales la verdad es que no me da lo mismo como sean los profesionales cuáles sean los derechos de los pacientes qué pasa con los transgénicos qué pasa con las patentes qué pasa con es que no me da igual porque son cuestiones de justicia y como saben todos los presentes no es lo mismo hablar de cuestiones de justicia que de felicidad y vida buena hay que hacer un marco de justicia para que cada cual persiga sus proyectos de felicidad y de vida buena pero el marco de justicia tiene que ser un marco conjunto en el que si estamos en desacuerdo porque es imposible eliminarlo que haya esa cosa tan increíble que sea voluntad de acuerdo voluntad de descubrir no voluntad de negociar voluntad de descubrir aquello que seguramente nos une si hablamos y argumentamos en serio decía mi maestro Carlos Toapel cualquiera que argumenta en serio y yo siempre le decía pero es que usted da por supuesto que la gente argumenta en serio ¿cuánta gente argumenta en serio? ponga el respetable no voy a decir ya el parlamento que para qué vamos a hablar ponga el respetable los programas de televisión ¿quién argumenta en serio? ¿y por qué no se argumenta en serio? pues yo tengo la respuesta bueno parece que después de esto pero es que la tiene cualquiera de los presentes porque realmente no nos preocupa la justicia porque realmente no nos preocupa la justicia porque si nos preocupara lo justo si nos preocupara tratar de ver cómo hacemos un mundo en que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida feliz cómo hacemos un mundo en que todos se sientan ciudadanos cómo hacemos un mundo en que todos se sientan respaldados si nos preocupara realmente descubrir qué es lo justo y cómo lo hacemos, si nos equivocáramos corregiríamos, si nos equivocáramos corregiríamos, tiene que haber voluntad de descubrir qué es lo justo y de ponerlo por obra para tratar de encontrar acuerdos y para decirle a la otra persona, mira, no me empieces poniéndome una etiqueta, vamos a hablar del tema mismo, por favor, vamos a hablar con tranquilidad y entonces tú das tus argumentos y partimos de una cosa, como decía nuestro querido Javier Gafo, que desgraciadamente falleció, hablar pensando que el otro puede tener un argumento moral, porque si uno empieza pensando que el otro seguro que lo que va a decir es una atrocidad, es que ni siquiera empezamos, pensando que el otro puede tener un punto de vista moral, del que habrá que hablar y que después a lo mejor no es y no me convence y si no me convence sigue no convenciéndome, desde esa perspectiva es la que yo entiendo que una democracia comunicativa sería una democracia del pueblo, es decir, una democracia de los ciudadanos, y como no quiero ponerme populista, porque para populistas ya está Chávez y no creo que sea un ejemplo a imitar, pues creo que habría que hacerlo con tres elementos fundamentales, en primer lugar el elemento, el pueblo, que es el que estoy poniendo como clave en todo el caso, creo que el pueblo debe darse cuenta de que la discrepancia es inevitable, pero que también es indispensable tratar de generar una voluntad común en cuestiones de justicia básicas. Es fundamental tratar de generar una voluntad común en cuestiones de justicia básicas, por lo menos de buscarlo y de buscarlo con interés. En segundo lugar, las leyes se supone que han de ser aceptables por los autores y los destinatarios, esto es un poco el resumen de lo que había venido diciendo. Las leyes tienen que intentar identificar a los autores con los destinatarios, y en tercer lugar, tiene que ser un demos unido por la justicia básica, la amistad cívica y la argumentación seria y serena. En segundo lugar, los partidos políticos, y ahí voy muy rápidamente, nosotros tenemos democracias de partidos, y hoy por hoy parece que no se ha inventado nada mejor. Yo sigo proponiendo una democratización interna de los partidos, ya sé que lo hemos dicho todos hasta el aburrimiento, pero creo que los partidos se tienen que democratizar internamente, porque mientras no lo hagan, no van a poder contagiar democracia al resto de la sociedad. Para lo cual, creo que sería bueno acabar con los sistemas de listas cerradas. Está más visto que el TVO, lo ha dicho todo el mundo, lo vuelvo a decir. ¿Por qué lo vuelvo a decir? Que hay que acabar con las listas cerradas. No porque piense que los ciudadanos vamos a conocer mejor a una serie de señores más o menos innotos, sino porque eso le quitaría fuerza a los aparatos. Y creo que la única manera de democratizar un partido es que los aparatos no sean férreos, de tal manera que siga valiendo la famosa expresión de que el que se mueva no salga en la foto. Que no es un decir, sino que es una verdad. Con lo cual, efectivamente, las gentes no se mueven porque si no, no salen a la foto. ¿En qué afecta eso el tema de la bioética? Pues porque en cuestiones de bioética suele tomar cada partido político una posición y defenderla a sangre y fuego. Con lo cual, dentro de cada partido se entiende que todo el mundo está de acuerdo. Y eso es bastante raro. Porque a mí me parece bastante extraño que en una serie de cuestiones como las que he mencionado, todo el mundo esté de acuerdo en cada uno de los partidos. Me imagino que habrá discrepancias. Yo me acuerdo una vez leyendo en un periódico que un alcalde socialista de la comunidad valenciana, de Alicante por Maseñas, decía que el agua de las desalinizadoras no les iba bien para la tierra, sino que sí para los ciudadanos, pero no para la tierra. Y claro, el periodista le preguntaba, pero ¿cómo dice usted eso si es socialista? Y el hombre decía, pues porque como es lo que yo he experimentado, tengo que decirlo, porque si no tendría que irme de mi partido, porque si no, no es serio. Entonces, en cuestiones que son cuestiones de bioética, es imposible que todos los militantes de cada una de base del entorno piensen todos lo mismo. Creo que no hay más remedio que que tendría que haber pluralismo dentro de cada uno de los partidos. Porque si no, la cosa no es creíble. No digamos ya en sus entornos. Si eso no ocurre así, entonces se utilizan también los temas de bioética como elementos para la captación de votos. Habíamos dicho que, según Schumpeter, se trata de que unas élites compiten por el voto del pueblo. Entonces, uno de los mecanismos más fáciles es echar mano de la bioética. Unos están en un lado, otros están en otra. Y entonces eso se utiliza para convencer a la gente argumentativamente o emotivamente. Pues todo se va mezclado en esta vida, pero hay mucho de emotivismo y mucho de emotividad. Y mucho de manipulación de emociones. En ese sentido, creo que habría que predicar el pluralismo interno y extenderlo también a la sociedad de tal manera que las cuestiones de bioética no se partidicen. Las cuestiones de bioética no se partidicen. Porque entonces la sociedad entera está dividida, a mi juicio, está dividida en estas cuestiones. Todo el mundo se arroja los trastos a la cabeza. Nadie quiere escuchar a otro. Y entonces se rompe la amistad cívica. Y entonces no buscamos claramente la justicia. En ese sentido, ¿qué habrían de hacer los ciudadanos? He dejado a los ciudadanos para el final. Creo que los ciudadanos tienen que ser personas autónomas que entren en el debate público, que entren en la vida pública y que traten de forjarse argumentativamente su propio juicio. Yo he dicho en alguna ocasión que creo que el siglo XXI debería de ser el de los ciudadanos que piensan por sí mismos. Creo que sería fundamental que los ciudadanos nos forjáramos nuestro propio juicio a través de la argumentación, a través de la participación, a través de la discusión. Y creo que hay que hacerlo a través de la argumentación y la discusión con otros, entre otras razones, porque la ética dialógica en la que yo vengo trabajando desde hace tiempo dice que uno solo no puede descubrir qué es lo justo. Para descubrir qué es lo justo no tenemos más remedio que dialogar con los otros. Nadie tenemos ya las respuestas antes de entrar en un diálogo. Necesitamos argumentar con los otros, necesitamos discutir con los otros para descubrir juntos qué es lo justo en cada uno de los temas que nos preocupa. Por eso creo que hay que potenciar ciudadanos autónomos que estén preocupados por lo justo y dispuestos a argumentar con otros para descubrirlo. Porque cuando uno no sabe la respuesta, cuando uno no está seguro de saber ya la respuesta, entonces sí que le interesa mucho más ver cómo lo descubrimos conjuntamente. Creo que hay demasiadas seguridades a priori, que todo el mundo lo tiene todo claro. Y esto de la argumentación es algo que viene después para cuando no hay otra cosa más entretenida que hacer. Descubrimos la justicia juntos y creo que los ciudadanos tienen que tratar de descubrir la justicia juntos y argumentar y hacer una democracia comunicativa en que el poder comunicativo recobre la fuerza que ha perdido desde aquellos tiempos en que no sé si lo tuvo. Para eso hay que tener voluntad de justicia y el gran tema de nuestro tiempo es la construcción de los sujetos, la construcción de esos sujetos morales que quieran descubrir qué es lo justo y hacerse responsables de trabajar por ello. Para eso creo que hay que tener sentido de la compasión y creo que hay que tener una razón cordial porque el que no tiene sentido de la compasión tampoco percibe las injusticias. El que no tiene sentido de la compasión no se da cuenta de quiénes son esos invisibles que nadie lleva visibilidad. Por eso construir ese sujeto moral a ese ciudadano que tiene el sentido de la compasión y de la justicia me parece que es una de las grandes tareas del siglo XXI. Si no en las cuestiones de bioética que son muy vulnerables que son muy delicadas porque tocan a la vida y tocan a la muerte se puede imponer en exceso una democracia emotiva o a lo sumo la agregativa pero no una democracia comunicativa que sería la democracia de los ciudadanos. Muchas gracias. Son las 9 y 5 Yo creo que corresponde abrir un turno de preguntas y respuestas Bueno, qué lugar me ha encantado tu ponencia pero hay una cosa que me preocupa y me preocupa mucho, sobre todo a nivel político y es que tú has comentado lo de que hay que tener una voluntad de acuerdo para el tema de llegar a un acuerdo político. A mí me lo que me da, y bueno, intento que alguien me explique un poquito es que cuando dos políticos, o sea, dos criterios políticos distintos se ponen a intentar un acuerdo no estoy yo muy segura de que lo que se está intentando es llegar a un acuerdo o hacer un cambio no sé si me estoy explicando vamos a ver un intercambio, yo cambio mi criterio para ayudar a este partido político no porque haya habido un diálogo sino porque ha habido me va a dar algo de lo que a mí me interesa que no tiene nada que ver con ese acuerdo que se está planteando no sé si me he explicado un poquito muchas gracias por la pregunta porque me parece que es importantísimo yo creo que cuando yo estaba hablando de acuerdo me estaba refiriendo a descubrir algún tipo de acuerdo en el que en cuestiones de justicia creo que podríamos descubrir las personas si habláramos seriamente de los temas sin andar arrojándonos cosas unos a otros porque lo otro sería negociación y me gusta mucho que me hayas hecho la pregunta porque yo creo que no es lo mismo descubrir un acuerdo que entablar una negociación en política no tienen más remedio que entablar negociaciones en el mundo de la política las negociaciones están a la orden del día y así funciona la cosa también lo cual no quiere decir que no se descubran también acuerdos pero el mundo de la negociación entra también en el terreno político lo que yo quería decir es que me parece que para que cada vez más los destinatarios y los autores de las leyes se puedan encontrar es necesario ir haciendo la tarea de intentar descubrir acuerdos entre la población y con el mundo político de tal manera que las negociaciones se distingan de los acuerdos es decir, que sepamos que estamos hablando de qué es lo más justo en este caso y no cuál es el consenso que hemos podido lograr pongo un ejemplo sencillísimo en una comisión en una ocasión en una comisión de que era una comisión ética en sentido amplio bueno pues llegamos a a una conclusión y entonces nos dijeron que fuéramos a llevársela al presidente del gobierno lo he contado muchas veces entonces presidente del gobierno dijo ustedes han hecho su tarea ahora nosotros haremos la nuestra y yo pensé caramba que desplante no era un desplante lo que quería decir ustedes han hecho su tarea yo ahora voy a ver con qué votos cuento cuando uno entra en el mundo de la política entra en el arte de la negociación evidentemente eso no quiere decir que ahora ya nos ponemos nada más a negociar sino que en el mundo político cada vez más tendría que entrar la argumentación la comunicación y el descubrimiento de acuerdos y ahí me van a permitir citar a mi querido Habermas otra vez lo cual me hace muy feliz cuando Habermas decía lo que nos ha perdido en nuestras sociedades es que si hay tres dimensiones que son la política la económica y la vida cotidiana si la vida cotidiana es la que se orienta por la solidaridad la política por el poder la economía por el dinero en los dos ámbitos política y economía es donde parece que la razón estratégica Habermas funciona y en cambio en el mundo de la vida cotidiana tendría que funcionar la razón comunicativa la argumentación y tal y lo que nos ha ocurrido es que cada vez más el tema de la negociación etcétera se nos mete en la vida cotidiana está colonizando la vida cotidiana y sin embargo la comunicación y la argumentación no traspasan a la política y a la economía creo que el poder comunicativo tiene que ir ganando terreno en la política y en la economía y distinguir entre el ir descubriendo acuerdos sobre lo justo y negociaciones de lo que nos es posible teniendo en cuenta lo que tenemos yo no sé si me he explicado Sí Lo siento compañero me ando a mirar ahora te lo paso Don Adela bienvenida y estupenda la conferencia como siempre yo te quiero preguntar ¿por qué? ¿por qué en el inconsciente colectivo esa posición dialogante de buscar acuerdos se identifica con un lado político? es decir parece que las personas que buscan consenso son de izquierdas por lo menos es como como una especie de de insisto de de gran etiqueta y eso impide es decir muchas veces ya es ya simplemente yo recuerdo una vez que me llamaron me llamaron fanático del consenso o sea no fundamentalista del consenso es decir si buscas el consenso de alguna manera te estás posicionando políticamente quiero decir no sé si esto ¿cuál es tu opinión al respecto? porque claro eso paraliza paraliza algunos debates porque la otra parte siempre hace alusión a las convicciones y convicciones que no son negociables y entonces digamos que se paraliza el debate pues el tema me parece muy importante me acuerdo que poco después del cambio a la España democrática alguien hablaba de que no había que tener convicciones sino hacer convenciones yo creo que hay que tener convicciones convicciones racionales que se dejan criticar y que uno está dispuesto a argumentar creo que una ciudadanía sin convicciones es un desastre creo que esa gente que va a una discusión a ver lo que vota la mayoría es un desastre yo creo que hay que tener convicciones pero no convicciones dogmáticas sino convicciones racionales que uno puede sustentar con argumentos que uno está dispuesto a dejarse criticar y entonces aportar sus argumentos y escuchar los argumentos de los otros creo que eso es lo propio de un ser dotado de razón que tiene logos que puede ser razón y palabra y en ese sentido yo creo y creo que tú estás de acuerdo conmigo porque si no no trabajarías en bioética tú estás convencido de que esto merece la pena si os habéis embarcado Javier y tú en montar toda esta batalla es porque estáis convencidos de que merece la pena y si alguien os pregunta y por qué estáis convencidos estoy segura de que tenéis argumentos que os sobran no sois unos dogmáticos que decís se ha acabado aquí la historia no, no estáis dispuestos yo creo que lo que hay que fomentar es la convicción racional la gente que tiene sentido de la justicia suele tener convicciones bastante serias y lo que tiene que hacer es estar dispuesto a argumentarlas hoy en día hay una palabra en filosofía política que se utiliza mucho y es la expresión aceptabilidad uno tiene que poder cuando tiene una convicción poder dar argumentos que sean aceptables por los otros que sean aceptables y yo creo que es muy importante el tema de la aceptabilidad tener argumentos que otros puedan también aceptar pero me parece que es todavía más importante darse cuenta de que uno no puede estar convencido de sus convicciones si no las deja criticar por los demás normalmente el fundamentalista está asustado porque no tiene argumentos y fundamentalismo recuerda a todo el mundo que hay de mucho tipo porque normalmente se habla de los religiosos pero los hay políticos los hay económicos los hay científicos científicos fundamentalistas así y los hay fundamentalistas de los hechos toda la vida ha sido así no va a dejar de ser ahora hay fundamentalistas de mucho tipo yo creo que el fundamentalista es alguien convencido que tiene tanto miedo tanto miedo porque no tiene argumentos que dice no me pregunte nada que no le puedo decir nada creo que el que va a ver que decide todo el mundo y a ver que dice la mayoría la verdad no, no ser humano para eso no merece la pena ¿no? hay que tener un poco de un poco de señorío caramba que el ciudadano es señor y no siervo no a ver lo que dicen todos hay que tener convicciones racionales pensadas por eso creo que los ciudadanos que piensen por sí mismos que no pongan la tele y digan me identifico con fulanito bueno bien el tertuliano fulanito será el que más te gusta pero no te identifiques con todo lo que dice el tertuliano yo creo que esos ciudadanos que argumentan por sí mismos y que están dispuestos a entrar en un debate y decir ¿quieres hablar? a ello va nos ponemos creo que efectivamente hay que tener convicciones racionales y cuando uno se pone a hablar en serio creo que en eso tenía razón Apple hay que ver la de puntos de acuerdo que se descubren no de negociaciones que se hacen sino de puntos de acuerdo que se descubren tenemos mucho más en común de lo que nos creemos todos estos temas a veces ¿hay alguien de la prensa? todos estos temas a veces vienen absolutamente envenenados por los medios de comunicación porque las gentes ya no están dispuestas a pensar ni argumentar porque ya las cosas tienen un color entonces yo sugeriría convicciones racionales fundamentadas hasta donde se puede porque no solamente somos razón sino que lo nuestro es efectivamente una razón cordial ¿no? y entonces somos un ente de razón y sin divino pero yo creo que los ciudadanos tienen que tener convicciones racionales argumentadas y estar dispuestas a dárselos a otros a debatir vamos a hablar en serio oye y si yo estaba equivocada cambio si yo estaba equivocada cambio que tampoco soy un del mundo eso decírselo a un latino que cambiemos de opinión ¿no? eso no se ha visto nunca buenas tardes muchísimas gracias por la conferencia muchas gracias por permitirle robar un minuto un minuto por 336 336 minutos muchas gracias a todos vamos a ver me ha encantado la conferencia especialmente lo que ha citado usted sobre Aristóteles creo que era en el libro segundo de la retórica de Aristóteles donde decía que para que un discurso fuera efectivo tiene que haber coherencia entre el logos o sea lo que se dice el pazos que emociona a la gente y el ethos que convenza entonces para llegar a una voluntad de acuerdo no sería una premisa algo a priori el que el discurso fuera coherente y sobre todo que el discurso fuera eficaz que para Aristóteles es lo mismo es decir si uno escucha el nivel medio de nuestros políticos en el parlamento por ejemplo la ley de presupuestos pues salvo honrosas excepciones el nivel del discurso es francamente bajo entonces si no hay coherencia en el discurso difícilmente vamos a tener voluntad de acuerdo ¿cuál es su opinión? muchas gracias bueno pues en principio que tiene que haber coherencia por supuesto coherencia en el discurso que cada uno pronuncia coherencia entre lo que se hace y lo que se dice eso es todavía más difícil pero no estoy hablando de los políticos estoy hablando de todos nosotros porque al fin y al cabo los políticos son ciudadanos o sea no hablemos de la gente como una especie aparte porque realmente todos estamos en el mismo barco y entonces aquí nos falta bastante coherencia a todos en el discurso en la actuación y en un montón de cosas más pero yo creo que también lo que hay es poca disposición al diálogo aparte de la coherencia porque creo que tenía razón McIntyre cuando dice que en nuestras sociedades con respecto a las argumentaciones morales uno tiene la sensación de que esas argumentaciones nunca van a tener un final y nunca nadie se va a poner de acuerdo porque cada uno de los que argumenta es muy coherente con su posición pero no escucha la posición del contrario y entonces lo que se dan son unas argumentaciones paralelas aquí hay un señor que tiene construida una argumentación más o menos coherente en relación con lo suyo el otro en relación con lo suyo y el otro en relación con lo suyo y no están dispuestos a escucharse unos a otros y tratar de ver si efectivamente porque han llegado a la conclusión de que las premisas mayores son inconmensurables es decir que los puntos de partido no se pueden comparar y por lo tanto aquí no va a haber acuerdo con lo cual la gente que se sienta ante la televisión y pone cualquiera de los debates aunque saben todos que no se va a poner nadie de acuerdo evidentemente y además no es que es casualidad es que a mí me han invitado a algún programa de la televisión valenciana y me acuerdo que me llamaron para uno de hablar de la eutanasia y dice ¿y qué va a decir usted que sí o que no? y yo digo yo dije hombre a mí me gustaría matizar ¿qué pasó? que no me invitaron quiero decir que claro la cosa ya está la cosa no es para que ahí haya una deliberación diálogo argumentación ahí no hay la menor voluntad de llegar a un acuerdo y si uno parte ya de la premisa de que no hay la menor voluntad de llegar a un acuerdo pues no se puede llegar porque por casualidad no se llega entonces claro ahí ya la cosa está incluso movidita ¿no? movidita en el parlamento les pasa exactamente igual cada uno lleva su marcha y claro sería maravilloso que de pronto un buen día alguien dijera oiga me ha convencido usted cambio de opinión ese fue el nacimiento de los partidos políticos cuando mandaban a Rosa Luxemburgo y tal y aquella gente y dijeron ¿cómo que habéis cambiado de opinión? ¿que os han cambiado de opinión? no hombre no allí hay que defender lo que ha dicho el partido cuando uno ve eso en la tele cuando uno ve el otro y tal dice claro aquí la cuestión es que cada uno está en su argumentación los ciudadanos lo tenemos más fácil porque nosotros no tenemos que conseguir votos ni tenemos que conseguir cosas lo tenemos más fácil podemos dejarnos convencer por otros yo creo que los políticos también deberían pero creo que el problema es que no argumentamos en serio entre nosotros y eso pues sería clave ¿no? bueno yo casi estoy arrepentida de haber levantado la mano hace un momento ¿no? era que me daba tanta pena que Adela se fuera que tuve una reacción instintiva de levantar la mano para prolongar la cuestión ¿no? pero me encantó la conferencia es un tema que me preocupa yo soy una persona que milita políticamente ¿no? entonces estas cuestiones siempre me preocupan mucho no veo mucha solución a todo esto ni desde la vía de la bioética ni desde otra quizá la única solución que yo vería esto es que la ciudadanía y los ciudadanos en realidad participaran de uno a uno entonces yo no sé como como lo ves tú más o menos ya me hago una idea de como lo ves después de esto ¿no? pero en ese sentido yo creo que no hay otra solución o sea que no nos va a servir de nada tampoco los acuerdos por arriba entre partidos en cuanto no corrijamos la base o sea yo es que creo que los partidos no son ni más ni menos que justo la representación de la sociedad que tenemos tal cual o sea ni mejores ni peores y tú lo acabas de decir ¿no? entonces yo no sé si los que sabéis muchísimo más de esto que estáis menos condicionados porque efectivamente cuando uno pertenece a una organización tiene unos condicionantes que tampoco estoy de acuerdo con lo que hablabas de que es muy sospechoso que todos piensen lo mismo en una organización política no todos piensan lo mismo pero se adotan posturas por mayoría si no sería imposible funcionar claro yo es que no conozco tampoco otra manera solo conocí la última fase de la dictadura y esto desde luego me quedo con esto con todos los males que tenga ¿no? la dictadura no había partidos ¿eh? por eso ah por eso con lo mal que funcionan los partidos me quedo con los partidos con lo mal que funcionan entonces yo no sé lo que te quería preguntar que era un poco pues si tengo razón o si crees que la única que la solución no pasa por los partidos ni por cambiar los políticos sino a la inversa porque la ciudadanía el ciudadano empieza a interesarse por las cuestiones públicas por la justicia y por otras muchas cuestiones y participe porque solamente va cada cuatro años a dar un voto pero el tejido social está muerto entonces yo soy pesimista no sé si a lo mejor me das alguna esperanza sobre esto yo creo como Jorgeimer que hay que ser pesimista teórico y optimista práctico a mí me parece que para cambiar las cosas a mejor y para potenciar la democracia comunicativa frente a la democracia emotiva y la democracia agregativa que creo que es lo que nos preocupa a todos que cada vez la democracia sea más comunicativa porque efectivamente los autores de las leyes tienen que coincidir con sus destinatarios y no me parece que sea maravilloso que haya partes de la población que sientan leyes como injustas para conseguir eso creo que hace falta que trabajen conjuntamente políticos ciudadanos y todos los seres de una sociedad no se puede desmarcar nadie por eso yo he dicho pueblo políticos ciudadanos todos tienen que poner su granito de harina yo entendía que los ciudadanos tienen que ser personas que se forjen su propia opinión que argumenten en la esfera pública que entren en la esfera pública y participen en la esfera pública me parece que es fundamental crear ese tipo de ciudadano al que le preocupa lo justo y por eso participa y creo que una de las grandes tareas es la educativa de construir al sujeto moral por supuesto que sí pero me parece que los partidos también tienen su lugar nuestras democracias son democracias de partidos y tienen mucho peso en el conjunto de la sociedad y en cómo funciona la sociedad eso es así y el funcionamiento que están que están teniendo no me parece a mí que lleva a mejorar muchas cosas sino que creo que tiene sus problemas internos de la misma manera que la ciudadanía puede ser muy pasiva también creo que hay una serie de problemas dentro de los partidos políticos que todo el mundo que estudia política ve que es un problema lo que pasa es que hacemos las cosas como buenamente podemos no hemos encontrado nada mejor efectivamente pero nos vamos a quedar como estamos o vamos a intentar mejorar lo que tenemos me voy a permitir contar la anécdota de mi querida tía Amparo que se la sabe ya todo el mundo mi tía Amparo en los últimos años de su vida tenía muy poco pelo y cuando iba al peluquero el peluquero le decía que poco pelo tiene usted y ella le contestaba siempre imperterrita pues con ese se las tiene que arreglar claro eso es lo que tenemos pero no para quedarnos como estamos sino para intentar mejorarlo en ese sentido en el que sí que creo y lo digo de todo corazón tú dices claro que la gente piensa distinto sí pero nadie dice nada es decir de cara a afuera todos quietos parados y entonces es cuando el ciudadano dice no puede ser que todos piensen igual seguro que piensan distinto porque no lo dicen ya sé que hay que unirlo con la estrategia de y entonces ¿cómo defendemos los intereses de una parte de la población? si lo que estamos es diciendo que tenemos que defender los intereses de ¿cómo casamos eso? eso hay que pensarlo lo que uno no puede quedarse es tan fresco diciendo que hay un aparato del partido que dice cómo piensan todos y aquí no se desmarca nadie y que da la sensación de que todos piensan lo mismo y que ni siquiera puede haber objeciones dentro neneto en lo del agua para no meterme en otra cosa entonces eso hay que cambiarlo porque ¿cómo vas a contagiar democracia si no eres demócrata? si tu funcionamiento no es democrático ese es el problema es un problema ¿cuál es la solución? venimos pensando los 50 o no sé cuantísimos tiempos y yo creo que hay que encontrarle algo gracias gracias por tu magnífica comunicación quería hacerte una pregunta muy concreta referente a los comités de bioética ¿cómo mejorar la representatividad y la independencia de los comités de bioética? porque realmente lo que está pasando pues me parece que tampoco es muy de recibo bueno los comités de bioética como tú sabes mejor que yo hay que intentar que sean independientes hay que intentar que representen o que tengan representantes de las distintas posiciones sociales las distintas posiciones de la sociedad civil y la verdad es que a mí claro los ciudadanos pueden protestar los ciudadanos pueden decir yo creo que bueno quienes nombran los comités tendrían que tener voluntad de pluralismo y voluntad de justicia y darse cuenta de que estamos en una sociedad plural y que en una sociedad plural tienen que estar representadas todas las voces y ese me parece que es uno de los grandes temas que tenemos también el tema de cómo se eligen a los representantes de los comités que también es verdad que en ocasiones sale el tiro por la culata porque hay algún comité que se nombra para que llegue a determinados resultados y el comité ha llegado a resultados distintos lo cual es maravilloso pero también es verdad que creo que nos es muy difícil darnos cuenta que estamos en una sociedad moralmente pluralista nos es muy difícil a todos a todos yo creo que todos tenemos una tendencia a imponer lo nuestro que nos va en la sangre y darse cuenta de que la sociedad es plural es difícil por eso pienso que quienes nombran los comités deberían tener muy claro que esta es una sociedad moralmente pluralista en la que tiene que haber distintas sensibilidades y distintas posiciones sociales y si no la verdad es que la cosa queda demasiado sesgada pero en fin yo lo que animaría a todo el mundo antes de acabar es que construyamos a ese ciudadano que quiere pensar por sí mismo y que tiene voluntad de justicia y que no está de acuerdo con que el mundo sea injusto y que no está